Hola mis queridos honguitos, en este video, les vengo a dar una noticia sobre el creador Bomberman, la cual, es que sacara este paquete totalmente gratis, es un animatronico, y si consigue 2000 seguidores en su cuenta de twitter, lo hará real y lo sacara gratis, y estas son las noticias de este paquete, cualquier otra novedad, se las estaré informando, bueno, yo me despido, espero y les haya gustado este video, hasta pronto mis queridos honguitos. ¡Gracias!